La xenofobia tiene que parar. La xenofobia tiene que parar. La xenofobia tiene que parar. Este tiene que ser una campaña que nosotros los venezolanos deberíamos lanzar por todas las plataformas, por las redes sociales. Y como les dije aquella vez que hablé de la xenofobia que estaban haciéndole daño, torturando, matando a venezolanos en Perú, igualmente en este video vuelvo a hablar de la xenofobia no como cristiano, sino como venezolano y un ser humano como cualquier otro. Ok, quiero que te quedes principalmente si eres venezolano y llamo la atención a los peruanos también, porque no podemos generalizar. Pero este ambiente de odio, este ambiente de rabia, este ambiente de venganza se está propagando por toda Perú y está llegando aún a los policías, aún a las autoridades de ese país para que hagan daño. Todos vieron lo que pasó con la vinotinto, como fueron agredidos por la policía de Perú y esto fue porque dieron una orden. Ellos solamente son obreros, el jefe dio la orden, el capitán, alguien de ahí encargado dio la orden de que se mantuvieran en ese cerco de seguridad y si alguien de la vinotinto cruzara se le iba a hacer daño, se le iba a golpear. Porque podemos ver en los videos que la intención fue esa y lo digo en este video con mucha claridad, sabiduría y raciocinio. Se está propagando la xenofobia contra el venezolano, pero es un acto de envidia. Yo lo puedo ver así. ¿Por qué? Porque la felicidad para el necio le genera envidia. Pero el entendido comparte la felicidad con su hermano. Las escrituras dicen que el que esté alegre, usted también póngase alegre con él. El que llore, llore. Pero eso lo entiende alguien que tiene su corazón limpio y es humilde, no un corazón contaminado. Y vemos que los corazones de los peruanos están siendo contaminados por la xenofobia. Vejaron, humillaron, trataron de prostitutas a las mujeres de Venezuela. Unos comentaristas peruanos. No solo eso, golpearon algunos jugadores de la vinotinto. Declaraciones de demigración, declaraciones de maldad, de xenofobia, no solo físico, sino también verbal. Enviaron gente de emigración con un plan. ¿Qué plan? Tratar de deportar a varios venezolanos que estuvieran indocumentados, que estuvieran ilegal. La maldad se dejó ver en el día del juego. Qué tristeza, qué lamentable, qué dolor, qué indignación, qué impotencia poder ver todas esas imágenes. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Actuamos con violencia? No. ¿Actuamos igual a ellos? No. El fútbol no puede ser violencia. No se le puede abrir la puerta a la violencia, que es lo que quiere Satanás. ¿Para qué viene el diablo a la tierra? Para matar, hurtar y destruir. El fútbol debe ser unión. El fútbol debe ser compañerismo. Felicidad. Algo que alegre tu corazón. Algo que una a la familia, no que la desuna. Entonces no podemos caer tampoco en esto. ¿Cuál debe ser la respuesta de toda Venezuela y de la Vinotinto? marcar la pauta cuando venga a Perú a visitar a Venezuela y ganarle como con buen fútbol y de forma respetuosa. Así demostramos con sabiduría, con autoridad, con dominio, de que somos diferente, que los animales como nos han querido ver afuera en las naciones, no es el venezolano. Así demostramos que los animales son otros. Porque hay que tener un corazón muy frío, lleno de tiniebla y de oscuridad, para hacerle cosas así a las personas. Y es algo porque se trata de Venezuela. Porque si fuera Argentina, si fuera Brasil, si fuera otro equipo, otra nación, no lo hacen. Pero como se trata de Venezuela, lo hacen. Repito, la xenofobia ha creado una rivalidad. Moral, una rivalidad carnal. Una rivalidad de ser mejores. La xenofobia. Venezolanos no caigan en eso. No caigan en eso de que somos mejor que el país de Perú o que la población de Perú. No caigamos en eso. Seamos humildes. Pero también démosnos a respetar. Respetar para que nos respeten. Vi la frase tolerancia cero. Sí. Contra la xenofobia, tolerancia cero. Si usted ve un acto de xenofobia, usted repréndalo. Usted ponga la cara. Si no se lo están haciendo a ti, se lo están haciendo a un hermano venezolano, ponga la cara. Repréndalo. Enfrente la injusticia. Y quiero desde aquí que podamos hacer una campaña contra la xenofobia. Con el hashtag no a la xenofobia. Basta de xenofobia. Somos seres humanos. Somos seres humanos. No somos animales. Somos seres humanos. No somos bestias. Tenemos que profesar el amor. duele que le hagan eso a nuestra vinotinto y a nuestra nacionalidad. Claro que duele. Claro que lastima. Pero ¿cómo podemos combatirlo? Abriendo nuestra boca con sabiduría. Rechazando el mal y esos actos. Y como se trata de fútbol, esperar que ellos vengan acá y cerrarles la boca con buen fútbol. Rechazo total. La xenofobia pareciera que fuera un demonio de ira, de violencia, de pisotear al otro, de denigrarlo, de ponerlo como una basura. Nada de eso viene de Dios. No caigamos en lo mismo. Seamos sabios. Seamos inteligentes. Y seamos águilas. Cierro con eso. Venezuela, venezolano, seamos águilas. Que por más que los cuervos nos picoteen, nosotros no hagamos caso de eso. Sino que le respondamos con altura. Y dejarle ver que somos diferente. El venezolano es diferente. Venezuela se respeta. Comparte.